Y que por estas horas puede tener final feliz para un mendocino trabajando en la vecina República de Chile, haciendo changas, como nos contaba su papá, estaba trabajando en un techo, se cae y tiene distintos problemas de salud. A partir de ahí la intervención en un hospital de Chile y la preocupación de Esteban, que es el papá de este joven de 37 años, cómo traerlo a la República Argentina, con los distintos inconvenientes que esto implica, el costo de un vuelo, el cual él no tiene el dinero, juntar plata con amigos, tarjetas de crédito para que su hijo pueda estar en las próximas horas aquí en la provincia de Mendoza. Encima, se da otra problemática, tener que pagar el 30% de ese recargo por compras en el exterior, cosa que lo tiene que hacer con tarjetas que él ha ido consiguiendo de amigos y familiares para poder repatriar a su hijo aquí en la provincia de Mendoza de la Argentina. Vamos a compartir con ustedes dos plaquitas para contarles cómo ha sido este hecho en las últimas horas. El accidente fue este sábado, no, el anterior, en un vuelo sanitario, lo va a traer de regreso este mendocino de 37 años. El accidente, mientras arreglaba un techo en Chile, sufrió quebradura de cadena y fémur. Lo más complicado, que no tiene obra social. Su familia ha pedido ayuda a conocidos, amigos y a quienes les han podido dar una mano para traerlo. Escuchen bien esto. El costo, 500.000 pesos aproximadamente, este vuelo sanitario, desde la República de Chile a la provincia de Mendoza. Y lo que me contaba Esteban, el papá de este joven, lo que hay que pagar, el 30%. Habrá que ver si se puede hacer alguna gestión a través de Cancillería, Consulado, Gobierno de la provincia, Gobierno Nacional, para no pagar este 30%, que realmente es mucha, pero mucha plata. Vamos con la siguiente flaquita para contarles lo que va a pasar en las próximas horas, con este mendocino que está llegando a la provincia, 37 años, su familia por ahora no quiere dar el nombre para preservarlo. ¿Cuál es el miedo o el inconveniente? A ver, él viene con un certificado libre que no tiene COVID-19, va a estar internado por unos días en la casa, pero la preocupación es que por ahí aparezca alguien y que diga, no, a ver, vamos y le hacen un scratch en la casa, y esto puede perjudicar su recuperación. La recuperación la va a hacer aquí en la provincia, en la casa de un familiar. Necesita ayuda económica, por supuesto, para curaciones y medicamentos, y también para la recuperación con profesionales. Distintos tipos de terapia que va a tener que hacer aquí en Mendoza. Igualmente aquí contaría con la atención de nuestra salud pública. O sea, digo, en cuanto a esto, ¿se le suman otros gastos para el cual está pidiendo la colaboración? Sí, hablamos, recién me comuniqué personalmente con el Ministerio de Salud para tratar de conseguir ayuda una vez que el hijo de Esteban está aquí en Mendoza, que el propio padre o algunos otros hermanos puedan hablar con las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia. Me comentaron y me dicen que las puertas del Ministerio están abiertas y que van a ubicar a la persona indicada para darle asistencia. Los primeros días en la casa y hay que ver después cómo sigue la asistencia principalmente, la ayuda, medicamentos, curaciones y todo lo que tiene que hacer de quinesiología a partir de que una vez los médicos que lo vean aquí en la provincia decidan que ya tiene luz verde para poder continuar, caminar y hacer distintos tipos de ejercicio. Las gestiones están hechas. Estamos esperando que llegue el hijo de Esteban aquí a Mendoza y ya creo que en las próximas 24 o 48 horas estamos en condiciones de que hablen con la gente del Ministerio para darle algún tipo de ayuda a través de la gente que nos ve, a través de la gente del gobierno de la provincia, tratar de hacerles más fácil las cosas para ellos que la están viviendo muy, pero muy complicada. Está bueno, pero a la gente que nos ve me parece que necesitamos ponerle cara de a quién van a ayudar. Entiendo la situación, me parece que hasta es un poco exagerada. Entiendo lo del COVID y todo lo que pasa, pero es un paciente que viene de Chile con todos los certificados, no tiene coronavirus, no hay nada de qué temer y así lo tuviese tampoco tendríamos de qué temer porque hay que empezar a sacar esta cuestión que hay con los enfermos de COVID. Bueno, no lo tiene esa parte, pero hay que ponerle cara también y saber a quién estamos ayudando. Creo que la familia lo deberá rever, eso tendrá sus motivos, vos lo estás explicando, pero también hay que darle alguna cara de que el mendocino sepa quién va a ayudar. Lo mismo que me está diciendo, Mati, se lo dije recién a Esteban. Mirá, hemos estado en lugares, en barrios de distintos sectores, departamentos de la provincia de Mendoza donde alguien está bien infectado y a ver, hay locos o algunos que han reaccionado mal. Me dice, dame 24 horas, una vez que llegue, que está llegando en las próximas horas en este vuelo sanitario aquí a Mendoza, una vez que llegue lo hablo con él y vemos si podemos grabar un video para contar la historia o la misma familia ya para hablar con la gente del ministerio, dar a conocer cuál es la situación y la problemática que están pasando.